La selección de Costa Rica logró su cometido en esta fecha FIFA, después de vencer a Honduras en el repechaje y clasificar a la Copa América, un partido que comenzó lo que es esta transición que tanto estaba esperando esta selección y Gustavo Alfaro llegó para darle ese cambio necesario, apoyado de muchos jóvenes, uno de ellos que es Manfred Dugalde apunta a ser el líder de esta nueva generación de la selección de Costa Rica, jugador que fue excluido por parte de Luis Fernando Suárez y que desde hace mucho tiempo hubiese estado mejor acoplado a la selección pero en sus primeras apariciones ha dejado muy buenas sensaciones incluso llegó a notarle a la selección de Argentina enfrentándose a los mejores defensores del planeta y a los cuales puso muy pero muy incómodos debido a su gran movilidad porque es un delantero bastante completo y pese a que muchos criticaron su llegada al Spartak de Moscú, el jugador sigue manteniendo un nivel impresionante y parece que cada día mejora. Después de disputarse esta fecha FIFA, el jugador Manfred Dugalde se ha convertido en el futbolista más valioso de Costa Rica y no solamente de esta selección sino también del Spartak de Moscú y es que tras culminarse la fecha FIFA, Manfred Dugalde elevó su valor de una manera impresionante y con 21 años de edad alcanzó una cifra muy pero muy alta. De acuerdo con el sitio especializado en transferencias Transfer Market, Manfred Dugalde ahora cuesta un total de 8 millones de euros así como lo escuchan, 8 millones de euros, ese es el valor de Manfred Dugalde en esta última actualización que realizó Transfer Market convirtiéndose así en el jugador más valioso que tiene Costa Rica y por mucho y con 21 años de edad amigos, con 21 años. Se imaginan si mantiene este nivel, mantiene este ritmo y se convierte en figura en el Spartak de Moscú su valor se va a elevar muchísimo más y probablemente desde las mejores ligas de Europa lo van a estar buscando de eso no hay duda, calidad tiene, lo demostró con la selección de Costa Rica y probablemente lo va a demostrar con el Spartak de Moscú sin duda alguna es una estrella que está destinado a triunfar y sus grandes cualidades lo van a llevar muy lejos como dije, apunta a ser el líder de esta nueva generación de la selección de Costa Rica junto a Keylor Navas que probablemente se quede con la selección para este proceso y Navas junto a Manfred Dugalde sin duda alguna serán los que van a llevar a Costa Rica probablemente a un nuevo mundial pero que opinan ustedes amigos, como calificarían la actuación de Manfred Dugalde en este repechaje y también en el amistoso ante Argentina dejámoslo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!